Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de 365. Hoy les voy a mostrar una variación del Shadow Pass, que ya lo hemos aprendido. Vamos a hacer casi lo mismo, solo que en vez de hacer de una mano a la otra, vamos a hacerlo hacia la misma mano. ¿Sí? Ahí. Entonces lo que vamos a hacer, además de mirar, como siempre, cuando tiramos la coctelera para el Shadow Pass, si estamos parados de frente, nos vamos a inclinar, vamos a mover el cuerpo mirando la coctelera, ¿sí? Y cuando tiramos la coctelera, vamos a doblar el cuerpo hacia el otro lado. Cuando estamos acá, vamos a un lado y al otro. ¿Sí? De acá, ahí. De acá, ahí. Ok. Practiquen ese movimiento y nos vemos mañana con más 365. Chao.